El origen de los Rainbow Friends En este vídeo vamos a ver el origen de mis amigos de colores aterradores Como estáis viendo aquí ahora mismo es una animación De cuál es el origen de los Rainbow Friends Para el que no lo sepa estoy subiendo muchos vídeos De estos personajes de colores, de estos amigos de colores De Blue, de Orange y de Green de Rainbow Friends en Minecraft Así que si queréis verlos los tenéis abajo en la descripción En mi canal y en todos lados Chicos, si os gustan mucho estas vídeo reacciones Reventad el botón de like, suscribiros al canal Vamos con ello, vamos a ver el origen de los Rainbow Friends Porque yo no sé cómo se originaron ni nada Y hay bastantes animaciones Tenéis el vídeo original abajo también en la descripción Obviamente, para darle créditos al autor original de este vídeo Y ahora sí que sí, vamos a ver cuál es el origen Decidme en los comentarios cuando lo veáis Si os gusta, si ya lo habéis visto Si no lo habéis visto Es que como no tengo ni idea, no sé qué me podéis poner en los comentarios Pero quiero que me comentéis y que este vídeo sea El vídeo con más comentarios de mi canal Así que una vez dicho esto Vamos a ponerlo de nuevo porque ha empezado un poquito ¿Vale? Ayuda Alguien quiere matarme Alguien quiere matarme Madre mía, muchachos Se viene, ¿eh? Loco Espérate, voy a bajarme un poco el volumen Te lo tengo, muchacho A topísimo, ¿eh? Vale, hemos visto ya a Green Hemos visto a Blue Este iba a decir que es Purple Pero no Están Green, Blue y Orange No sé si vamos a ver también a Purple A Pink y a todos estos, la verdad Uy, sí, ahí se viene Ahí se vienen cositas Por ahí vienen Vale Yo no quería entrar Fuera de mi amiga, lo juro Ah, es su amiga Vale, vale Es su amiga Amigos Iris Para ¿Nunca has oído hablar sobre este lugar? Amigos Iris ¿Nunca has oído sobre ellos? Los Rainbow Friends Se refiere, claro Amigos Iris traducidos Cosas de bebés Cosas de bebés Acaba de decir No Esta historia no es para bebés Sígueme, te voy a contar toda la historia Madre mía, chicos Se viene Vale, esto es un juego de Roblox Ahí está Purple Se viene Perdonad si pauso de vez en cuando Voy a algún corte Porque es que estoy un poquito malo, chicos Todavía Mundo raro Oddworld Ya lo sé, genio Pero un mundo raro no siempre existió El primer parque fue Amigos Iris Amigos Iris Rainbow Friends Oh O sea que eran Oh Me gusta la pizza Lique si te gusta la pizza Dígame Ostras, chicos Los Amigos Iris no tuvieron oportunidad Contra Mundo Raro Ah, que es otro parque Que le hizo la competencia Lol Rápidamente Los Amigos Iris se quedaron sin clientes Oh Leylandia era tierra de nadie Leylandia Y sin clientes No había dinero Claro Y sin dinero Y no puedes pagar alquiler No podía pagarle a sus empleados Ni a sus empleados Madre mía Que ya nadie dio vida a los Amigos Iris Ahí está Blue Ahí está Blue Hemos visto a Green Y a Orange Estos leales que jamás Lo abandonarían ¿Aló? Hola Vi la oferta de empleo Para un nuevo animador En Mundo Raro Ostras No, 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 no Este número es diferente Al del parque oficial Oh Este número es para contrataciones Y adivina qué Nos encantaría entrevistarte Bien Preséntate lo antes posible Madre mía Es malvado Es malvado, chicos No vayas, amigo No vayas ¿Qué? ¿Ha cambiado la flecha del cartel? Ah, porque creo que ¡Ah! ¡Claro! ¡Que le cambia la flecha! Él se piensa que va a Mundo Raro Pero en realidad va Al mundo de los Raimuth Friends Y se encuentra con un cartel ¡Ayúdeme! Ostras, chicos Se lo lleva O sea, ¿que rapta a una persona? ¿Y qué va a hacer con esa persona? No creo yo que No creo yo que vaya a hacer Lo que Lo que creo que va a hacer ¿Qué? ¿En dónde estoy? Y encima tiene el pelo azul Madre mía, chicos ¡No! 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 Pronto serás adorado Por las familias De todo Bloxford Vendrán de todos lados Para verte La mala noticia Es que esto te va a doler ¡No! ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Por favor! O sea, ¿que Blue en realidad Es una persona? Y el dueño apenas comenzaba Lo acaba de fusionar El arcoiris tiene más de un color, ¿no? Engañó a más personas ¡No! ¡No! Engañó a una persona ciega Por eso Green es ciego Esto es muy triste, chicos O sea, que Green es ciego Porque engañó a una persona ciega Y lo fusionó con el disfraz Madre mía Incluyendo a un pobre hombre ciego Al que llevo mintiéndole Engañó a otro Al prometerle comida ¡Ay! Comida, Orange Un tipo casi logra escapar Es Párpol Regresa No quieres ser mi amigo ¡Chú! Me recuerda a los Raimu Friends Que dicen eso siempre Pero como bien dije El casi logra escapar ¡Bú! Pronto Tuvo cuatro amigos Iris ¡No! Solo le faltaba uno Para completar el grupo Pero el dueño no pudo esperar Quería abrir ya Vengan, acérquense Conozcan a los nuevos y mejorados Amigos Iris Madre mía Y podrán creer Los reales que se ven La revista Ford's Vlogs De Roblox Raimu Friends Play Play ¡Hasta se ven muy reales! Eso es Porque son reales Rápidamente La Islandia tuvo más clientes Que nunca Todos amaban a las nuevas versiones De azul Verde Naranja Y púrpura El dueño Sí que lo disfrutaba Claro, con dinero Pero en cambio Los amigos Iris No Muy bien Ya recuperaste tu negocio Regrésanos a la normalidad ¿Normalidad? ¿Qué no lo entienden? Lo que les hice Es permanente Se verán así Por siempre Bueno, si no podemos irnos Pero el Green es ciego ¿Por qué hacemos otro amigo? Para que así No nos sintamos Solos Pero qué gran idea Después de todo Creo que aún nos queda un disfraz Vamos jefecito ¿No quieres ser nuestro amigo? Oigan Esperen No estarán pensando En lo que creo que están pensando Van a convertirlo en red Al jefe Ahora, ¿ahora qué, eh? Madfaka Mira cómo huye Mira cómo huye De seguro entró por ahí Son unos idiotas No podrán atraparme ¿Quieres apostar? Ostras, el Párpol Lo ha cazado el Párpol Después el lugar fue cerrado Pero se dice que los amigos iris Aún siguen aquí Acechando los pasillos Buscando otro amigo Sí, claro Es solo una tonta historia Para bebés Pero no has visto al principio A Blue que te ha perseguido Y a Green Si lo han perseguido Al principio, ¿no? Eres toda una gallina Que no lo soy Mira, si está en Blue detrás Estoy detrás A correr Que viene Tengo hambre Tengo hambre Ahora siempre tiene hambre Madre mía, el Párpol Qué mal rollo Solo quiero jugar Ay, Green Que es ciego Madre mía No, no, hombre No Madre mía, Red Qué mal rollo da, eh Madre mía, chicos Ese es el origen Y ahora han atrapado Dos más Espérate, espérate Que quiero que me están metiendo Aquí en publicidad Y no me dan ni cuenta Wow Pues nada, chicos Si os ha gustado mucho Este vídeo Dejarlo abajo en los comentarios Compartirlo con todo el mundo A mí me ha encantado O sea, no tenía ni idea De que los Raimu Friends Era así O sea Me imaginaba Que iban a ser robots O algo así Pero no No que hubieran transformado A gente En los muñecos O sea, me he quedado Loquísimo De verdad Dejarme en los comentarios Si esperabais Que este fuera El origen de los Raimu Friends Si sabíais que esto era así Si no lo sabíais Si os ha sorprendido Y nada Recordad que tenéis abajo El vídeo en la descripción Por si queréis verlo otra vez En versión original Sin mí aquí de fondo Comentándolo y tal Por si os habéis perdido Algún detalle O lo que sea Y nada Lo dicho Like favorito Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!